Es que no entiendo Estas escuchando Shady Beer Radio La radio mas cabrona de género online De una vez te quilla Si me ves salir Yo se que a ti te han contado Pila de vaina de mi Que soy desacatado Que mando de ahí a ahí No te lo puedo negar La pura yo era así Hasta que te conocí Yo se que a ti te han contado Pila de vaina de mi Que soy desacatado Que mando de ahí a ahí No te lo puedo negar La pura yo era así Hasta que te conocí No te dejes confundir Por esa fila mala que montan de mi Te dice que no estoy en ti Y que te pego cuero Y que te pego cuero Hasta que te conocí Hasta que te conocí Yo se que a ti te han contado Pila de vaina de mi Que soy desacatado Que mando de ahí a ti Que mando de ahí a ahí Sabiendo que tú Estás junto a mí Estás junto a mí Mi amor Te de Colombia Te de Colombia Te de Colombia Te de Colombia